En este video te cuento en 5 fáciles y entretenidos puntos como después de 18 años ininterrumpidos de fumar Lo dejé ¿Sabes lo que es pasar más de la mitad de tu vida haciendo algo y de un día para otro dejarlo de hacer? Esta sensación de vacío, incertidumbre, ansiedad, nerviosismo, irritabilidad y hasta enojo Que la sola idea de dejar de fumar te provoca Es completamente normal La negativa al cambio está prácticamente fusionada con el miedo natural a lo desconocido Sobre todo cuando no quieres pero debes hacerlo Todo esto no tiene por qué ser así Dejar de fumar no es una decisión Es más como una actitud Hola, mi nombre es Teo y soy un ex fumador Antes un poco de historia Viajemos en el pasado 18 años Imagínate el Teo de 15 años todo meco reuniéndose con sus amiguitos también de 15 años Y también todos mecos un sábado por la mañana para jugar basquetbol En eso llega Roberto Roberto era el chico cool de 16 años Un año más grande que nosotros Que acaba de entrar a la secundaria ese mismo año Y mientras estábamos esperando saca sus malboro y nos ofrece un cigarro a cada uno Todos fueron así como de no, no, no cigarro, no, no, no Y yo pues como soy un curioso y pues la verdad siempre había tenido como curiosidad como funcionaba Y yo pues quería hacerme también el cool Le acepté el cigarro Obviamente yo no sabía como fumar Obviamente yo no tenía ni idea Y pues lo único que hacía era agarrar el humo y expulsarlo Agarrar el humo y expulsarlo Él me dijo, wey, eso no se hace así Tienes que darle el golpe Desclinará el humo y hacerle Y luego sacarlo Cuando lo intenté, en ese momento realmente no me dio como tos Lo único que me dio fue un marido impresionante Pero a partir de ese momento, los siguientes dos o tres años de mi vida Fue vernos diario Porque después se convirtió en mi mejor amigo Nos veíamos diario y diario nos fumábamos al menos una cajetilla de cigarros cada uno Pero mi historia con el cigarro de hecho no inicia ahí Desde que tengo memoria siempre he estado rodeado con el humo de cigarro Me crié con mi mamá y mi mamá siempre tenía un cigarro en la mano Así que para mí era bastante normal estar en contacto con el cigarro Y yo no lo sabía en ese momento No lo supe hasta mucho tiempo después Pero yo desde que tengo memoria he sido un fumador pasivo Después, obviamente a los 15 años me convertí en un fumador activo Y no lo justifico Pero creo que este contacto con el humo de cigarro desde muy pequeño Naturalizó esta situación Y obviamente me dio curiosidad de saber pues qué era eso Y me hizo bastante natural y bastante fácil dar el paso hacia convertirme en un fumador activo He compartido 33 años de mi vida con el humo del tabaco Así que cuando te digo que sé de lo que hablo Créeme, no estoy bromeando Ahora, ¿Cuál es la mejor forma de dejar de fumar? Es una pregunta bastante, bastante ambigua Pero hay una serie de pasos clave que a mí me dieron excelentes resultados No quiere decir que a ti te va a funcionar exactamente de la misma forma que a mí Pero al menos te va a dar una base bastante sólida Para de ahí iniciar y pues al menos intentarlo Esto me lleva al primer paso Encuentra un motivo Primero, acepta que debes cambiar algo Acepta que aunque no quieras necesitas cambiar ¿Cuál es tu motivación? Tu motivación puede ser cualquiera Te puedo compartir la mía Mi motivación es que antes de dejar de fumar Tuve como una pequeña tos que me acompañó por un mes, un mes y medio No era una cosa exagerada No era algo como de que no podía respirar Pero tenía siempre esta tos, esta pequeña tos que me acompañaba todo el tiempo Puede ser que haya sido una alergia Pero eso fue como la pequeña gota que derramó el vaso para poder decir Ok, algo no está bien Y adivina qué A las dos semanas que dejé de fumar Esa tos desapareció Razones pueden haber muchísimas Yo no te puedo decir cuál será tu razón Cuál será tu motivación para dejar de fumar Pero lo que sí te puedo decir es que Si le piensas tantito, le rascas tantito Una motivación seguro, seguro la vas a encontrar Sea lo que sea, encuentra tu motivo Realmente esto es muy, muy importante Porque cuando sientas que no puedes Este motivo, esta razón Será la que te hará seguir adelante Paso número 2 Haz un plan de acción En realidad este paso es bastante simple Bastante sencillo Pero es bien importante Tienes que planificar el momento en el que vas a dejar de fumar Decidir cuándo, en qué momento, a qué hora vas a dejar de fumar Lo puedes hacer en solitario O sea que pues lo hagas para ti Y solamente tú decidas O lo puedes hacer en compañía con la persona O las personas con las que más tengas confianza Este plan evita la impulsividad Es muy importante no ser impulsivo Decir ya, ya, aquí dejo de fumar Porque eso te puede llevar a la desesperación Te puede llevar a la angustia Si no está planificado Si no está bien pensado Te puede dar una incertidumbre tan grande Que al final de cuentas Al día siguiente vas a terminar comprando los cigarros Yo lo hice así A mí me pasó Dos o tres meses antes de realmente dejar de fumar Dije ya, no me importa Voy a dejar de fumar mañana Lo que pasó es que no aguanté ni una noche Ni una noche aguanté A la mañana siguiente fui a comprar cigarros Porque no estaba planeado Porque no estaba bien estructurado Haz un plan de acción Pero estructurándolo de manera correcta Y tú puedas decidir Cuándo, dónde y cómo hacerlo Recuerda que tú eres el dueño de tu mente Y puedes dominarla Para dejar de fumar Paso número tres Buscar ayuda y herramientas Este paso es también muy importante Y se divide en dos partes La primera es buscar ayuda No se necesita Una ayuda profesional Sino te recomiendo que le cuentes A las personas más cercanas a ti Tus amigos Tus familiares Que ya tienes un plan Y que lo quieres hacer Esto es muy importante Porque lo puedes hacer en equipo Y estoy seguro Que la gente que te quiere La gente que te aprecia Va a ayudarte En todo lo que necesites Para poder dar este paso Para poder superar este reto Puede ser que seas una persona Que le gusta hacer las cosas individualmente Pero créeme que hacer las cosas en equipo Es mucho, mucho más fácil Y mucho más divertido La segunda parte Busca herramientas La herramienta que a mí me hizo de verdad Toda, toda la diferencia Fue una aplicación Esta aplicación se llama Quick Y básicamente me tiene registro De todos, todos mis progresos Desde cuántos cigarros llevo no fumados Cuánto tiempo llevo ya sin nicotina en mi sistema Sin CO2 en mi sistema Cuánto dinero ahorrado Y me va motivando día con día Con frases chidas Y si en algún momento tengo la sensación De que quiero fumar Puedo meterme a la aplicación Y la aplicación me va a entretener Durante unos 2 o 3 minutos Hasta que se me pasen las ganas Así que la verdad De la primera vez que traté De dejar de fumar Ahorita La aplicación hizo toda la diferencia Tal vez no encuentres La misma aplicación que yo Pero estoy seguro Que allá afuera Hay muchísimas aplicaciones Que tienen exactamente Las mismas funciones Y te recomiendo de verdad Ampliamente Que te descargues una Paso número 4 Paso número 4 Déjalo Ya estamos listos Para dar el gran paso Ya tienes un motivo Ya se lo contaste a la gente Que te quiere Buscaste ayuda Buscaste tus herramientas Tienes tu plan de acción Es hora de llevarlo a cabo Sin pensarlo más Decidido Y de la mejor forma Y con la mejor actitud El día que yo decidí Que iba a ser el último día En el que iba a fumar Hubieron miles y miles De preguntas Rondando mi cabeza Inseguridades Ansiedades Así que fui con Google Y le pregunté Algunas de las preguntas Que más me angustiaban Y pues la verdad Me gustaría compartirlas contigo Porque las respuestas Que encontré Me dieron muchísima tranquilidad Y me dieron La esperanza necesaria Pues para dar Este paso tan importante Y aguantar ¿Cuáles son los días Más duros Después de dejar de fumar? Cada cuerpo reacciona Diferente Independientemente Si tus síntomas De abstinencia Son muy graves Son ligeros O son intermedios Normalmente Los primeros Dos o tres días Van a ser siempre Los más difíciles Así que ten esto en mente Y aguanta Porque después de la barrera De los tres días Te prometo Que todo va a empezar a mejorar ¿Cuánto tiempo se tarda En perder las ganas de fumar? El antojo intenso de fumar Dura de dos a tres minutos Craving le llaman Después se te pasa Por diez a quince minutos Y después se repite Chao chiqui Y después se repite Durante todo el día Esto en los casos Más graves Por fortuna pasada La barrera de los tres días Los antojos Disminuyen drásticamente A mi la verdad Me dieron muy muy pocos Síntomas de abstinencia Muy poquitos antojos Muy poca ansiedad Pero creo que fue Un caso bastante particular Porque alrededor Del 85% De la gente Que deja de fumar Experimenta Síntomas de abstinencia De moderados A intensos Entonces ¿Cómo superar la ansiedad? Una de las cosas Que me di cuenta Es que si rompía Las rutinas O los hábitos En donde yo acostumbraba A fumar La ansiedad Bajaba muchísimo Por ejemplo Después de comer Me gustaba mucho Tomarme un café Y fumarme un cigarro Cambié este hábito Por no tomar agua Durante la comida Y siempre después De terminar de comer Tomarme un vaso O dos de agua Esto de verdad Al cambiar mi hábito De fumar Después de comer Me ayudó muchísimo Para no sentir La ansiedad de Ah Quiero un cigarro Necesito un cigarro ¿Cuánto tiempo necesito Para romper el hábito De fumar? La creencia popular Y algunas investigaciones Que hice Por investigaciones Quiero decir Logo Glee Dicen que después De 21 días El ser humano Puede sustituir Un hábito con otro O nos podemos Acostumbrar A hacer algo nuevo Quiere decir que Pasadas las 3 semanas Sin fumar Tú ya estás En un campo Mucho más seguro Y estás aumentando Por 2 O por 3 Las posibilidades De no regresar A fumar Ten en mente esto Fumar es un placer Como cazar es un deporte Antes de revelarte El último paso Que es el más decisivo Y importante De todos en la lista Necesito decirte Que si todo lo que he dicho Tiene algún sentido Te está ayudando De alguna forma Me lo hagas saber Dándole like A este video Suscribiéndote a mi canal Pero sobre todo Respondiéndome aquí abajo En los comentarios Si en algún momento Decidieras dejar de fumar ¿Por qué lo harías? Es muy importante Esta retrospectiva Porque tal vez Lo único que necesites Para dejar de fumar Es pensar una excusa Y escribirla El punto número 5 El punto número 5 El último punto Muy bien Ya se acuerda la luz Pues ahora voy a estar Todo iluminado de este lado Y de este lado No tengo nada Punto número 5 Si te ofrecen un cigarro Cometelo Antes de aceptarlo Este paso es el más importante Pero el más difícil realizar Si todo sale bien Y somos constantes Y tenemos la suficiente Fuerza de voluntad Este paso Nos va a durar Toda la vida Así es Cada minuto Hora Día Semana Mes Año Década De tu existencia Seguirá en construcción Es el paso De la fuerza de voluntad Y te lo voy a leer Exactamente con las palabras Que lo escribí Porque me llevó mucho tiempo Escribir esta parte Del guión Y creo que me quedó Muy preciso Pero a veces Estoy un poco disperso Y no logro Encerrar bien las ideas De lo que quiero decir Ahí te va Es lo que viene Cuando pasamos La fase de shock Cuando nos acostumbramos A que fumar No sea más parte De nuestras vidas Que superas Todas las excusas De por qué No puedes dejar de fumar Y realizas Que de hecho Lo estás haciendo Pero cuidado Porque un adicto Aún así Sea solo de cigarros Será mucho más propenso A recaer Y sustituir Esa adicción Por alguna otra Puede sonar a chulo Todo lo que te estoy diciendo Tampoco soy un experto Solamente te estoy compartiendo Mi experiencia Con la esperanza De que te pueda ayudar Realmente A mejorar tu calidad De vida A mejorar tu salud Y mejorarte como persona De verdad Que la satisfacción Que te da Poder superar Un obstáculo Tan grande Que al menos Para mi era No fumar Es invaluable Con estos 5 pasos ¿Cuánto tiempo Ya llevo sin fumar? Llevo 2 meses Y medio Sin fumar Ahorita al final Te voy a poner La secuencia De cuánto dinero Me ahorré Solamente En este poco tiempo Que he dejado de fumar Y un pequeño tip Entre comillas Algo que se me olvidó Meter en las herramientas De aconsejarte De comprar Es una alcancía Cómprate una alcancía Donde metas El dinero en efectivo Que normalmente utilizabas Para fumar Y deja que se llene Cuando se llene Te vas a dar cuenta Realmente De cuánto dinero Desperdiciabas O cuánto dinero Literalmente Tirabas a la basura Solamente Para meterte Veneno en el cuerpo Espero de verdad De corazón Que esta pequeña lista Este pequeño tutorial Te ayude O te encamine A poder vencer El maldito demonio Que es la adicción Al cigarro Y a manera de despedida Te voy a leer una frase Que me voló la cabeza Cuando estaba haciendo La investigación Para este video Y pues me gustaría Compartírtela Los malos momentos Que se pasan Al dejar de fumar No son por dejar de fumar Sino por haber fumado Sino por haber Sino por haber Sino por haber